bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver el tema de boopstra si en este caso vamos a ver el siguiente contenido si vamos a ver qué es boopstra cómo instalar boopstra con el npm y otra forma de instalarlo cómo buscar boopstra en nuestro angular json nuestro proyecto de angular y ver los diferentes estilos de sas sí y la configuración de sas en nuestro proyecto sí y un pequeño ejemplo bien vamos a ver qué es boopstra boopstra primero que todo prácticamente es un framework sí que sirve para el desarrollo web si en este caso para el frontend lo que nos posee boopstra es algo responsivo si nos permite hacer sitios web profesionales digamos y también nos permite a nosotros usar sus estilos de boopstra boopstra ya tiene estilos creados si sus carruseles imágenes slider ya está todo creado solamente hay que saber utilizarlo y nada más digamos copiar y pegar y bueno ya podemos usar lo de boopstra los estilos de boopstra si bien es algo ponente para el frontend como les decía dios y nos permite hacer los sitios web responsivos eso es que a veces complica bueno con bus 3 sencillo dios vamos a ver boopstra con angular para instalar boopstra con angular hay dos formas si una a través digamos de ustedes tienen angular un archivo index html que prácticamente es la primera página que se ejecuta de angular una forma sería instalando copiando las líneas y fíjense acá de la línea link sí que hace referencia a un estilo y este el estilo de boopstra esto de donde lo sacan lo sacan de la página si lo copian en el archivo index en la parte del hit si en la parte de la cabecera se lo copia entonces ya estamos haciendo referencia a los estilos de boopstra viste en este caso dice punto css cuando ya copiamos esa línea ya podemos usar los estilos de boopstra en nuestro html digamos que estemos corriendo bien se dan cuenta acá tenemos un pequeño html si en este caso pidió en tip plus container container es una clase que viene de boopstra si un estilo que viene ya de boopstra si por ejemplo acá tenemos un ejemplo de una página algo así va a quedar ya jumbotron también prácticamente es como una sección si quedamos muy hablando de cada uno de los estilos de boopstra pero fíjense ustedes copian el enlace nada más el que dice boopstra.min.css o sssss que ya vamos a ver más adelante si se lo copia y ya tenemos boopstra pero lo que tiene esto es que esto depende de internet o sea si no hay internet o sea que al servidor de boopstra ya no funciona digamos esta parte bien porque está linkeado con los archivos de boopstra si que están online bien también vamos a ver aquí fíjense una vez que hayan relacionado en su html a boopstra también tienen que cargar los scripts los scripts porque jquery y poppers también bueno en este caso son las dos líneas que hay si estos scripts también están en la página oficial de boopstra los copiamos y los pegamos dentro del body así como un script o sea un javascript y con eso ya podríamos tener la funcionalidad del carrusel porque a veces el carrusel o el slider usan jquery si entonces por eso boopstra te ofrece estos dos scripts que los copia de su página oficial digamos estamos bien bien también busca lo que te ofrece es como ustedes ven aquí plantillas pre creadas ya si o sea ya ya tiene plantillas boopstra que vos podés usar fíjense acá boopstra boots whats.com y vemos un montón de plantillas ya creada con boopstra o sea podremos agarrar una plantilla y ir modificando digamos los estilos o diseñándola desde cero como nosotros quieramos pero se entiende o no si podemos linkear aquí link relacionar el estilo de boopstra y aquí los scripts de boopstra si eso es de manera online esa es una forma de usar boopstra para nuestro curso lo que vamos a hacer es utilizar otra forma de agregar boopstra lo vamos a hacer a través del npm si del node si de a través de eso lo vamos a hacer de la línea de console con el npm bien en este caso hay dos formas como le dije hace rato comiendo los links o a través del npm que vamos a ejecutar obvio vamos a ver dónde está configurado nuestro paquete json boopstra si vamos a configurar un estilo sas en la parte de estilo vamos a hacer referencia a los estilos que tiene boopstra ya creados bien ahora vamos a ver cómo se hace eso cómo se instala boopstra por el npm y bueno voten este proyecto angular cuando estés dentro de tu proyecto ejecutar este comando npm install si van a poner boopstra menos menos 6 que se guarden esos cambios si en el proyecto npm y una vez que hayan instalado esto le va a salir un mensaje de advertencia que dice che necesita pop poppers y jquery digamos warring va a decir algo amarillo entonces ustedes lo siguiente que van a hacer una ventana de boopstra y que vean la versión van a instalar npm y es de instalar o sea esta una forma larga y esta una forma corta de decir lo mismo jquery espacio popper punto js vamos a requerir jquery y popper punto js menos menos y se guarden nuestro proyecto vamos bien con eso instalamos boopstra jquery y poppers y bueno para qué sirven esto como les decía para el slider para porque hay algunas funcionalidades o algunas cosas unos componentes de boopstra que usan jquery o sea y poppers si pues pueden ser son archivos javascript entonces usan esa dinámica digamos ese mecanismo entonces se necesita si vos ves que no funciona es porque te faltaron estos digamos y boopstra obvio para los estilos bien vamos a ver una vez que hayan instalado boopstra si vamos a ver nuestro analizar nuestro proyecto angular el packet json tengan cuidado de no modificar nada del packet json vamos a analizarlo nada más el doble clic y fíjense acá no va a aparecer en la parte de dependencies boopstra la versión de boopstra que se instaló la versión de jquery la versión de poppers popper punto js si son las versiones que se instalar bueno yo cuando la instalé tenía esta versión seguro ustedes van a tener otra así que no se asusten digamos de acuerdo a la versión que tiene al momento de instalar bien ahora lo que vamos a ver en esta parte es el angular punto j json en el angular punto j json lo que van a hacer fíjense en la parte de architect en la parte de estiles lo que van a agregar fíjense que ustedes cuando crean el proyecto dice aquí src barra style fíjense ss ss ustedes lo que venían utilizando hasta ahora era css común en este caso dice hay una s anteriormente porque porque este proyecto está usando sas que ya vamos a hablar más adelante en vídeo de sas este proyecto yo lo he creado con sas con estilo sas por eso me crea esa línea bien ustedes para configurar su angular si va el boopstra en un proyecto angular lo que van a hacer es agregar esta siguiente línea ponen coma y agregan esta línea entonces estamos haciendo referencia al estilo de boopstra si a los estilos que tiene boopstra con esta línea estoy diciendo che la barra no de módulo en la parte de boopstra en la parte de s c s s barra boopstra punto s c punto es s c s s estoy haciendo referencia al estilo sas de boopstra y luego en la parte de script obvio van a ver un vector vacío abro corchete cero corchete y van a agregar estas tres líneas vamos a hacer referencia que nuestro proyecto también usé jquere min j s y popper min j s boopstra min punto j s esta misma línea la copian en su proyecto si guardan los cambios y ya estaría boopstra funcionando en nuestro proyecto angular bien ahora vamos a ver qué son los estilos sas si ustedes lo que venían trabajando siempre es con estilo ccs si que esos son los primeros que nacieron digamos a la hora de crear un html pero era un poco es poco eficiente digamos porque vos que tenés que crear un selector y o si querés crear otro estilo para otro elemento creas otro selector y así imagínate que tenés mil selectores digamos uno debajo del otro bueno entonces como sea tedioso después buscar bien lo que hace esto el estilo sas es un procesador del ccs o sea lo que hace es convertir una hoja de estilo que no es estándar o sea no es el común que nosotros usamos a un código ccs estándar si entendible por los navegadores o sea lo que hace es trabajar en un estilo no estándar y después lo pasa a ccs es lo único que hace y la ventaja es poder convertir ccs en algo más dinámico vieron que ustedes ponían selector punto punto selector punto selector y ahí definían los estilos y propiedades para cada uno bueno con esto con sas lo que se hace fíjense es transformar en vez de poner punto selector ya lo hago un ejemplo un estilo debajo del otro es crearlo en forma de cascada eso es lo que tiene sas o sea en forma como si fueran clase una clase dentro de otra clase y así si ese va a ser la única diferencia bien pero para sas existen dos extensiones punto s sas así como lo ven aquí y esta extensión tenemos dos tipos el primero que el primero dice que no utiliza no hace uso de la llave en el punto y por ejemplo vos tenemos que un selector y con un estilo de color y bueno padding fíjate que tiene llave acuérdate que si era con punto y coma cada una de las propiedades bien y lo que hace si vos usas este tipo de estilo al momento de crear tu proyecto con angular o incorporarle este estilo a tu proyecto va a decir si vos pones esto estaría mal ¿por qué? porque dice que acá no trabaja ni con la llave o sea abro llave y ya no estaría y los punto y coma tampoco estarían o sea si vos usas esta clase todos sus selectores no tienen que tener llave y no tienen que tener punto y coma por cada una de las propiedades en cambio el otro tipo de extensión permite utilizar la llave y punto y coma que es el css clásico que ustedes venían trabajando ¿si? fíjense aquí sas lo que hace es un conversor como decía ¿no? recibe cualquiera de estas dos intenciones y lo convierte a un estilo común que era css o sea solo que se trabaja de otra forma en forma de cascada ¿si? que ya lo van a ver en la parte de práctica como se va creando o sea la parte de cascada sería reflejado con el html en forma de cascada también ¿estamos bien? ¿si se entiende? esos dos tipos son los mismos los dos son sas bien vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la configuración de sas en nuestro angular ¿dónde está configurado? obvio cuando ustedes crean un proyecto angular ya les pide elegir sas, css o qué tipo de estilo va a trabajar qué tipo de hoja de estilo va a trabajar su proyecto en este caso ¿dónde veo la configuración? aquí en el angular json si en la parte de project style fíjense ahí tiene esta extensión ¿por qué? porque es la que yo elegí al momento de crear mi proyecto con angular ¿estamos bien? y de ahí la podremos cambiar también ¿bien? estamos utilizando sas bien vamos a ver un ejemplo de sas para que vean más o menos cómo sería acá tengo toda mi hoja de estilo fíjense aquí tengo un html y acá tengo el resultado de la salida aplicando sas o sea acuérdense es estilo sas es estilo es lo mismo va a ser o sea te va a pintar de bonito todo esto bien fíjense punto container abro llave y cierro la llave ¿estamos bien? he creado un selector un estilo y fíjense adentro que tiene cuatro propiedades ¿sí? este hasta ahí imaginemos que es un selector común si tenemos estas cuatro propiedades y cierro aquí fíjense acá tengo toda esta estructura un div class para llamar un estilo y usar ese selector container estoy aplicando aquí ese container background negro fíjense ahí que aparece todo negro ¿sí? si se de 25 o sea la mayoría de letra 25 top padding top para abajo que sea de 10 y mapa de arriba sería top de 10 y button 10 de abajo ¿sí? pixel pero fíjate porque ahí adentro hay otro selector punto title está bien vos aplicaste container aquí al div más grande y el container es grande fíjate bueno esta es selector tiene estas propiedades pero adentro creé otro selector punto title abro llave y cierro llave ¿por qué? porque dije bueno adentro del contenedor ese grande hay un título entonces fíjate donde aplique este selector title aquí porque fíjate que este h1 está dentro de este div entonces digo che voy a crear un sub estilo para este ¿estamos bien? y fíjense acá le di todas estas propiedades entonces el título aparece de esta forma como lo ven aquí ¿estamos bien? fíjense en forma de cascada un selector y dentro aparece otro selector y aquí en el html está lo mismo porque voy a decir aplico aquí el selector grande container y adentro está el subselector digamos como sería title podré decirlo así y fíjense acá dije bueno acá utilicé en este tip una imagen entonces yo puse imagen y le di las propiedades y aquí se lo apliqué imagen class imagen ¿si? fíjate que container es el selector padre y esto es como si fueran los hijos que están adentro del padre ¿o no? y fíjate que tu ccs va a tu sas está es parecido a lo que vos haces en tu html digamos y así pueden ir creando otro fíjense el subtítulo y acá lo apliqué y acá en content me cree otra división digamos cree un selector dentro de container que se llama content y dentro le cree dos hijos más subcontent y footer entonces yo para usar subcontent y footer aquí y aquí yo primero tengo que llamar a content entonces todo esto imagínate que tiene que estar dentro de un div para que sea llamado primero va el estilo padre y luego van los hijos ustedes no quieran no pongan así digamos footer yo lo quiero utilizar acá arriba no porque esto es el reflejo de esto o sea no se va a poder ahí igual ustedes se van a dar cuenta cuando ejecuten no les da bueno es la cosa de ir probando digamos las cosas pero más o menos se van dando cuenta pueden crear y pueden crear otro selector padre también acá abajo no hay ningún problema pero más o menos se entiende la idea fíjense ahí se van aplicando los diferentes estilos bien también con esto si con esto es suficiente fíjense si se entiende o no como sería acuérdense si ustedes quieren llamar al footer primero tendrían que llamar al content y si quieren llamar al content primero tendría que estar aplicado el estilo de container es por eso en forma de cascada bien este es uno de los ejemplos en la parte de práctica ya la van a ver mejor como incorporar bootstrap acuérdense que bootstrap también tiene estilo que no vamos a incorporar los estilos de bootstrap y lo vamos a mezclar con nuestros estilos sas personalizados por decirlo así que nosotros vamos a crear bien bien chicos con esto terminamos si espero les haya servido practiquen y bueno si tienen duda nos consultan y bueno suscríbanse a mi canal y vos estás subiendo los siguientes vídeos nos vemos en un próximo vídeo no 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 no